En el momento en que acepté a mi Jesús, mi vida luego se modificó. Encontré la paz, encontré el amor, ahora ya no tengo más rencor. Aprendí a amar al prójimo también, perdonar a aquel que un día me ofendió. Dios le ama a usted, yo le amo también. Por eso es que yo voy siempre a cantar, a cantar estaré. Con Cristo mi Señor siempre al andar. Con Cristo yo aprendí a perdonar. Con Cristo para siempre viviré, vivirás. Y usted, que ame en este mundo sin razón. Aprenda a perdonar a su hermano. Yo viviré, vivirás. La, 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 la Eso es que yo voy siempre a cantar, a cantar. Estaré con Cristo, mi Señor, siempre al andar. Con Cristo yo aprendí a perdonar. Con Cristo para siempre viviré, vivirás. Y usted, que ande en este mundo sin razón, aprenda a perdonar a su hermano. Viviré, vivirás. La, la, ya, la, ya, la, ya, la, ya, la, ya. 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 La, ya, la, ya, la, ya. La, ya, la, ya, la, ya, la, ya.